Pocas veces, muy pocas por no decir que prácticamente nunca, hemos visto a Stephen Curry con semejante semblante. Pocas veces, muy pocas por no decir que prácticamente nunca, los Warriors han perdido un partido tras ir 17 puntos arriba. El partido que se antojaba más sencillo en su sprint final para lograr el ansiado 73, se le complicó más de lo previsto a los Warriors. Caer ante Minnesota en casa en la prórroga, cuando durante tres cuartos la sinfonía de los de Oakland sonaba igual de bien que siempre, es cuanto menos un bajón inesperado. La juventud y la valentía siempre ligadas para bien y para mal, y a los de Minnesota les dio una victoria que deja entrever el sello de un equipo que derrocha talento a raudales. Desaparecer en medio del combate no es lo usual, que se apague la luz de cara al aro tampoco menos aún, es verlos recibir de su propia medicina. Cuatro partidos para ser el mejor equipo de la historia en victorias y derrotas. No pueden fallar. Superar lo que parecía insuperable a Cara O'Cruz. ¡Suscríbete al canal!